Bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía, vamos a estar juntos y ustedes tienen a bien hasta las 8 y media de la tarde, que es la hora en la que empieza el informativo de Intereconomía. Hasta ese momento y desde las 6 de la tarde, que son ahora, vamos a estar juntos disfrutando de un debate que yo espero que nuestros contendientes, nuestros púgiles no nos defrauden porque aspira a ser un debate de gran altura intelectual. Al señor que tiene a mi derecha la izquierda de sus pantallas lo conocerán, porque ha estado por aquí, es habitual en esta casa y en este programa, es Iván Vélez. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Iván Vélez es el director de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, es arquitecto, ha escrito libros muy interesantes, algunos de ellos de cierta envergadura y gran influencia, sobre todo el relativo a La Leyenda Negra, que se titula Sobre la Leyenda Negra. Su último libro es El mito de Cortés. Son dos libros que procuran destripar la leyenda negra y, a medida de lo posible, revertirla. A mi izquierda, a su derecha en las pantallas, tenemos a Juan Pina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Pina es el vicesecretario de la Internacional Liberal, fue el vicesecretario de la Internacional Liberal desde el año 1997 al año 2002. Él es un liberal, me corregía antes, me decía antes de que empezara el programa, que el liberal es un término muy gastado y entiendo yo que se presta a ciertas confusiones con respecto a su significado y ellos prefieren llamarse, autodenominarse libertarios, ¿no es así? Correcto. Juan fundó en el año 2009 el partido libertario, partido para la libertad individual, que es como luego acabó llamándose, ¿no es así? Al contrario, se llamaba Partido de la Libertad Individual y después se transformó en Partido Libertario en 2015. 2015. ¿Tú, desde cuándo dejas la presidencia del Partido Libertario? En 2016. 2016. Y ahora, ¿quién lo dirige, quién lo preside? Daniel Martínez, es el presidente actual y, bueno, pues yo estoy en el Comité Ejecutivo como un miembro más. De manera que es un partido que ya tiene algunos años, va a cumplir una década dentro de poquito y es un partido que ustedes podrán encontrar en todas las contiendas electorales, ¿no? ¿Soléis presentar? Sí. En todas las que puede, el Partido Libertario se presenta. Lo que ocurre es que las barreras de entrada en la política española son extraordinariamente elevadas en comparación con otros países europeos. Es autor, Juan Pina, de un libro titulado Una Política para la Libertad, del año 2014. Y además, desde el año siguiente, desde el año 2015, es secretario general de la Fundación para el avance de la libertad, el think tank libertario español. De manera que, si Juan Pina es liberal o libertario, entenderán, y además si conocen un poco a Iván Vélez, si le han leído o le han escuchado, entenderán que Iván Vélez no es particularmente liberal y entiendo que no es casi en absoluto libertario. Si les parece, vamos, en tanto que existe cierta confusión respecto de las palabras, de los conceptos que vamos a manejar, si les parece, vamos, en primer lugar, a intentar aclararlos. Este es un debate que va a procurar pivotar en torno al concepto de libertad. De libertad y a los dogmas que los liberales o los libertarios tienen como cabecera, como ideas fuerza. Vamos a ver y vamos a procurar también que esas ideas, sobre las que vamos a debatir aquí, no se limiten exclusivamente al aspecto económico o material. Los libertarios tienen una filosofía de vida, no solo un dogma ideológico de carácter material o crematístico, sino tienen una filosofía de vida según la cual se orientan en todos los aspectos, desde el aspecto moral al aspecto social, al cultural, religioso, si es que lo hubiere. Y vamos a intentar desmenuzar lo que, a mi juicio, podrían encontrarse algunas contradicciones en ese ideario liberal o libertario. Si te parece, Juan, el liberalismo, luego vamos a lo que serían las ideas libertarias, pero el liberalismo como filosofía, cuando nace, por qué nace y quién lo promueve. Yo creo que el liberalismo clásico, del cual luego surgen muchas corrientes y muchas spin-offs, incluso el podemos denominar, como es el caso del libertarismo, es la gran ideología que libera a Occidente en los últimos tres o cuatro siglos de las ataduras del pasado. Le libera del absolutismo como forma de gobierno y lo libera del oscurantismo a nivel de creencias. Y gracias al liberalismo clásico surge el capitalismo en economía, básicamente, y surge la separación entre Iglesia y Estado, que es crucial para entender las sociedades occidentales. A partir de ahí, en España, la verdad es que tenemos una visión del liberalismo un poco desarrollada en comparación con la de otros países. Por desgracia, nos hemos quedado muy anclados en lo que fue la magnífica contribución que nuestro país hizo al liberalismo en las Cortes de Cádiz. Pero luego, a partir de las Cortes de Cádiz y del trienio liberal, digamos que el liberalismo español, a diferencia de otros países, no tuvo la oportunidad de desarrollarse, vinieron las guerras carlistas, tuvimos todavía restos del absolutismo antes de eso. Posteriormente, hemos tenido un final del siglo XIX y un siglo XX realmente truculentos, dos dictaduras, una guerra civil, una república con tendencias cada vez más comunistas hasta que fue derrotada militarmente, después 40 años de franquismo. Con lo cual, el liberalismo en España, por desgracia, y a diferencia de otros países, no consiguió desarrollarse bien. Hay grandes figuras, como fue Salvador de Madariaga, aquel gran ministro de la CEDA, ministro de centro-derecha en la República, en la Segunda República, pero que después se pasa todo el franquismo exiliado. En el exilio es el primer presidente de la Internacional Liberal y en el exilio es el cofundador, junto con Friedrich Hayek, el premio Nobel de Economía Liberal Austriaco por Excelencia, pues de la sociedad Montpelerin, que es el gran think tank liberal, incluso libertario, de los últimos 40 o 50 años. Entonces, la verdad es que hablar del liberalismo en España es un poco complicado. En España, a diferencia de otros países, se han adueñado un poco de la etiqueta liberal algunos sectores que podríamos denominar más liberal-conservadores. Y vemos en toda Europa, en toda la Europa continental al menos, partidos liberales clásicos, moderados, que han tenido importancia, que han formado parte de los gobiernos de coalición prácticamente en toda Europa, en el Benelux, en Escandinavia, en Alemania en diferentes ocasiones, en Austria, en Suiza. Y que, sin embargo, en España nunca hemos tenido esa realidad. Desde la transición, pues no hubo más que un liberalismo muy débil, que prácticamente no tuvo representación parlamentaria. Posteriormente, los pocos restos que quedaban fueron fagocitados por el Partido Popular en su refundación en 1989. Y desde entonces, la verdad es que es complicado hablar del liberalismo en España. Y nosotros, los libertarios, que como digo, somos una especie de liberalismo 2.0, 3.0, o por así llamarlo, un spin-off, o una nueva manera de entender el liberalismo en este siglo XXI, pues los libertarios a lo que aspiramos es a hacer lo contrario de lo que ha hecho el liberalismo europeo en las últimas siete décadas, que ha sido amalgamarse con la socialdemocracia. Eso, Juan, vamos a... el debate de los libertarios, qué significan, qué son y a qué aspiráis, y las diferencias que tenéis con respecto a los liberales, vamos a abordarlas. Pero antes me gustaría escuchar la opinión de Iván Vélez respecto de qué es el liberalismo. Porque ya has escuchado, Juan, que al liberalismo en realidad sería casi todo. Se lo deberíamos desde la división de poderes hasta el sistema democrático. Sí, sí, sí. Hombre, a mí me recuerda, por ponerle un título así a la intervención, con todos los respetos, por supuesto, a Juan Pina, me recuerda que el libro de Confusión de confusiones, porque resulta que el liberalismo siempre ha estado a punto de nacer, pero nunca acaba de encontrar las condiciones propicias para cristalizar. Siempre es una ideología minoritaria, siempre hay unas esencias cultivadas por muy pocos que no cuajan y, bueno, pues es muy difícil, entonces, delimitar al menos que sea eso que se da en llamar liberalismo, que yo ya admito desde el principio que soy incapaz de definirlo, pero como yo tengo que entrar en diálogo con mi interlocutor, pues espero que lo intente perfilar de un modo mucho más claro. Aquí me parece a mí que lo que el arco histórico que acaba de describir Juan Pina, pues acusa, a mi juicio, o digamos que tiene algunos componentes míticos oscurantistas, precisamente, oscurantistas en esa exaltación que hace de aquellas virtudes que se le suponen a la ilustración. Parece ser que España siempre habría estado un pasito más atrás que nuestros contemporáneos europeos, y a mí me parece que eso solamente lo puede afirmar quién asuma los mitos y el maniqueísmo asociado a la ilustración, pero claro, frente a esta visión yo diría que España no necesitó de la ilustración, precisamente porque no venía de las tinieblas de las que venían otras naciones europeas tenidas por el último grito en modernidad política. Claro, según las cosas que acaba de decir Juan Pina, pues yo diría que entonces casi Juan de Mariana sería un liberal o libertario, claro, con su... sí, ¿verdad? Entonces, claro, entonces ya no estaríamos con ese retraso. Juan de Mariana ya lleva cuatro siglos en marcha su ideología. Pero con la venta que no tuviera... los Juan de Mariana no tuvieron influencia. Bueno, es que sí la tuvieron. Es que los escolásticos, por desgracia, no tuvieron ni en España ni en Europa la influencia que deberían haber tenido. Tuvieron mucha, pero no suficiente. Es otro mito que funciona muy bien y que gusta mucho, pero los escolásticos son precisamente quienes dan en gran medida, salvo intereses espurios y personales y de grupo, quien dan, digamos, el punto de apoyo a las independencias americanas tenidas por liberales en su amplísima mayoría. Pero más importante aún, la escuela de Salamanca, los escolásticos, lo que son es el origen de lo que luego será muchos, bueno, varios siglos más tarde, la escuela austriaca de economía, que es la base de nuestra... Pero es que entonces no estaríamos en absoluto en la retaguardia, sino en la vanguardia del pensamiento. Y acabo mi intervención inicial. Madariaga también es uno de los símbolos del liberalismo. Bueno, también hay que reconocer que Madariaga, hay un dato que se olvida a menudo, Madariaga estaba dentro de unas estructuras financiadas por los Estados Unidos, como bien sabrás, que es el Congreso por la Libertad de la Cultura, con unos intereses liberales hasta cierto punto, hasta cierto punto. El liberal es, pero más bien antisoviético. Entonces esas cosas, por lo menos, convendría contextualizarlas para saber de qué estamos hablando. Y entonces, para que el debate funcione, pues creo que hay que, por lo menos, quien se afirma liberal tiene que hacer más perceptibles los perfiles de esa ideología. Pero bueno, iremos... Solo una pequeña acotación respecto a Madariaga. Madariaga es un señor que durante 40 años se pasa haciendo una columna en la BBC contra el comunismo y haciendo anticomunismo muy importante y muy necesario en aquella época, en plena Guerra Fría, pero que al mismo tiempo también hace una columna en español todos los domingos que se llama General Marchese Usted y que no vuelve a pisar España hasta que le llama Adolfo Suárez ya en la transición. Yo creo que esa es una diferencia enorme entre Madariaga y muchos otros liberales españoles, más moderados o más conservadores, que vienen de otros sitios. Más a mi favor, porque eso demuestra lo borrosa que es la atmósfera liberal que envuelve a tantas personas diferentes. Es absolutamente borrosa. Por eso algunos nos hemos salido y hemos tratado de aclarar las cosas y de redefinirnos como libertarios para, de alguna manera, dejar las cosas más claras. Le emplazaba yo a Juan Pina que esa definición de libertarios, que se presupone, ahora nos la explicará con mayor concreción, es una definición, en fin, cuyos bordes no son tan etéreos, tan vaporosos, nos las vas a dar a conocer, pero después de la publicidad. Dos minutitos, Juan. Pues ya estamos de vuelta en este interesantísimo debate con respecto a qué es el liberalismo y, por mejor decir, me corregía antes Juan Pina, el libertarismo, ¿podríamos denominarlo libertarismo? Sí, bueno, el libertarismo es una corriente ideológica derivada del liberalismo en gran medida, que asume prácticamente el acervo histórico completo del liberalismo, pero que después va más allá. Va más allá, de alguna manera retrocede hasta sus orígenes y trata de ir por un camino más frontal y de no hibridarse tanto, ni con el conservadurismo por un lado, ni tampoco con la socialdemocracia o con el socialismo por otro. Lo que vemos en la Europa actual, en los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, es que lamentablemente los liberales, por ejemplo en Alemania, estos pequeños partidos, tercera fuerza política normalmente en muchos países europeos, pues han terminado por convertirse en columna vertebral del sistema socialdemócrata que hoy padecemos prácticamente en toda Europa y desde luego en la Unión Europea. Y los libertarios no, los libertarios básicamente surgimos en Norteamérica, es a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y de todo el siglo XX cuando madura la posición libertaria y con figuras como Henry David Thoreau, por ejemplo, o con figuras como Rose Wilder Lane ya en el siglo XX y con el gran hito de la constitución del Partido Libertario de los Estados Unidos en 1971, ya con figuras como Murray Rothbard, que quizá sea hoy en día tenido por el principal filósofo, el principal pensador del libertarismo en su acepción actual, porque aquí en la Guerra Civil hubo quienes se denominaban libertarios pero eran anarco-colectivistas de izquierda, como también ocurrió en Francia. Nuestro libertarismo no tiene nada que ver con eso, es un liberalismo, por decirlo así, más liberal aún que el liberalismo convencional. Entonces, a lo que aspiramos es a una reducción del Estado a su mínima expresión posible. Concretemos, ¿cuál es esa mínima expresión posible? ¿Qué manejaría el Estado? Bueno, el Estado realmente no debería manejar, en una sociedad utópica, ideal, no debería manejar nada, el Estado no es necesario. ¿Lo opinan los anarquistas también? Bueno, pero claro, lo que pasa es que hay anarquistas de izquierda que son los anarco-colectivistas que de alguna manera pretenden hacer realidad la libertad, colectivizándolo todo y disolviendo la propiedad privada, lo cual es absolutamente irreal, ilusorio y absurdo. Y luego hay anarco-capitalistas que de alguna manera es una de las ramas o de las facciones dentro del libertarismo que lo que pretenden es precisamente todo lo contrario, hacer que todo sea propiedad privada de alguien y que los acuerdos voluntarios y las relaciones entre las personas y entre sus agrupaciones voluntarias fluyan mediante las leyes más importantes que puede haber, que son los contratos. Porque el contrato es la ley de las partes, el contrato es la ley voluntaria que nos damos de una manera deliberada y de una manera voluntaria entre las personas y no viene impuesta por un Estado. Juan, el Estado, ¿qué expresión...? Lo reducías antes a una expresión mínima. En vuestra sociedad ideal, ¿cuál sería esa expresión mínima? Bueno, yo creo que sin llegar hasta el punto máximo, que ojalá algún día se pueda llegar, de la ancapia, del anarco-capitalismo, sí que podemos llegar a un Estado mínimo, realmente mínimo, que dé lugar a una fase de minarquismo, de Estado mínimo, bastante importante. Y ahí realmente todos los grandes servicios que hoy prestan los Estados son perfectamente, es perfectamente posible devolvérselos a la sociedad civil. Para que sean... Estoy pensando en los servicios públicos que hoy presta el Estado. Básicamente estoy pensando en la educación, que no tiene por qué ser estatal, que puede perfectamente funcionar mediante instituciones educativas privadas y compensarse después con cheque escolar, si es necesario, la situación de determinadas personas a partir de un determinado nivel de renta para abajo. La sanidad, exactamente lo mismo. Podemos partir de una competencia, precisamente porque los servicios esenciales son esenciales y son tan importantes, es por lo que sería muy bueno que hubiera competencia en la prestación de esos servicios, porque de la competencia surge la excelencia. Y lo que tenemos hoy son servicios, también las pensiones, por ejemplo, pues prestados en unas condiciones muy malas, prestados por el Estado, con un enorme despilfarro y con una gestión verdaderamente penosa. Incluso en algunas cuestiones, como puede ser la policía, pues hay grandes aspectos de la labor policial que pueden perfectamente privatizarse, como vemos cotidianamente en infinidad de urbanizaciones en España. La policía de proximidad, la policía, como vemos en los centros comerciales. Hay mucha labor policial, que no es estrictamente, no sé, de investigación de homicidios, que podría privatizarse de manera rápida. Y respecto de la administración de justicia, pues ocurre lo mismo. Hay algunas facetas de la administración de justicia, como por ejemplo es el derecho mercantil, que en una gran parte podría ser privatizado mediante arbitraje privado, como de hecho ya sucede en muchos contratos, por ejemplo, de ámbito internacional. Con lo cual, si reducimos el Estado a las mínimas tareas habituales de defensa frente al exterior y muy pocas cosas más, de cuerpo diplomático, de diplomacia y de relación con otros estados, y de determinados aspectos de la administración de justicia y del control del orden público a determinados niveles, todo lo demás es perfectamente privatizable. Es decir, se le puede devolver a la sociedad civil para que lo gestione sin necesidad de una planificación central. Iván, ¿cómo te quedas? Bueno, me quedo un poco perplejo ante este ejercicio formalista y ante ciertas contradicciones. Por ejemplo, claro, hay que abolir el Estado, pero el Estado tiene que defenderse, según he oído, del exterior. ¿Dónde está el exterior de un Estado que no existe? Entonces, no sé. Me parece un puro ejercicio formalista. No me extraña que el libertarianismo, como se llama esta corriente, no tenga implantación porque realmente sus posibilidades de arraigo en un mundo real son muy difíciles. Me parece que estos son una especie de reduccionismos uno detrás de otro que conducen a estas idealizaciones, pero que en realidad creo que no hay posibilidad de implantación. Y además aquí se critica el todo por la parte. Es decir, yo no estoy diciendo, no voy a afirmar que el Estado, yo estoy en una exposición opuesta a la tuya, como comprenderás, que el Estado no comete errores y abusos y tiene defectos, pero hacer de esos defectos la justificación de su abolición, pues daremos enfrente, digamos, por decirlo claramente. ¿Discreparían contigo más de 5 millones de personas que votaron a Gary Johnson en las últimas presidenciales? Los estadounidenses, por ejemplo, más del 3% sostenido en todos los Estados Unidos, más del 8% en 3 o 4 estados, etc. Eso da igual, porque Estados Unidos... No da igual, está hablando de centenares de miles de personas. Sí, pero también... No, más de 5 millones de personas. 5 millones de personas son... Estamos hablando de un porcentaje superior al 3% sostenido en todo el territorio de los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América, en un estado, el 3%... No, no, en todos los estados, el 3% de media o más. Si lo repartimos, sí que sí. Claro, estamos hablando de más de 5 millones de personas en total. Lo cual yo creo que es tendencial. Y el otro 97, y es tendencial, bueno, eso ya... Eso, en el final de la historia nos encontraremos. ¿Quién? De acuerdo. Es que a mí me... La cantidad de personas que apoye una determinada tesis, ni la válida ni la inválida. No, no, claro, son los argumentos. Es tendencial si tomas en consideración todas las elecciones anteriores, desde el año 71, que se fundó el libertarismo en Estados Unidos. Podría poner yo a ese argumento cuantitativo, podría poner mil ejemplos que lo anularían. Porque, por ejemplo, el proyecto estatalista de Hitler contó con un amplísimo apoyo. Que el 3% era irrelevante en ese sentido. O sea, que eso no es un argumento. Eso no es ningún argumento. Lo que hay que argumentar es cómo se llega a esa sociedad ideal que estás proponiendo. Porque a mí, insisto, lo que me sorprende de estas estilizaciones es que os ponéis el objetivo fuera de tiempo. Porque, evidentemente, en la realidad actual no va a ningún sitio. Claro que hay unas áreas de la sociedad que permiten esta acotación de la misma, esta privatización de algunos aspectos muy concretos de la vida política. No, no, de prácticamente todos. No, en absoluto. De prácticamente todos. Educación, sanidad, pensiones, servicios ciudadanos, medios de comunicación que deberían ser todos privados, como esta casa. ¿Quién lo dice? Bueno, lo digo yo. En mi caso lo digo yo. ¿Quién lo contrario? Claro, pero explícame por qué crees que debe haber medios públicos. Hombre, pues porque el Estado puede... Tiene perfecta... ¿El Estado tiene que decidir la opinión de la gente? ¿Tiene que darle a la gente la información, las noticias? Yo no lo he dicho en ningún momento. El Estado puede perfectamente tener unos canales de información... ¿Para qué? ¿Para qué y con qué derecho? ¿Y con el dinero de quién? ¿Con tus impuestos? Sí, claro, y con los tuyos. ¿Y por qué? ¿Y con qué derecho? ¿Con qué legitimidad va a tomar mi dinero para decirle a la gente cuál es la verdad oficial? ¿Cómo que tu dinero? ¿El Estado? ¿El mío o el tuyo? El mismo casetero habitual. Mi dinero. Es que eso no es el argumento. ¿Cómo que no? ¿Los impuestos no son tu dinero? ¿De quiénes son entonces? En primer lugar, el dinero... ¿Son tu dinero? ¿Y el mío? ¿Y el de él? ¿Qué derecho tiene el Estado con el dinero de los contribuyentes implantar un sistema de comunicación o de información? Esa es la pregunta que te ha hecho. Dando una verdad oficial de las cosas. Es que, vamos a ver, a mí lo que me sorprende es esas afirmaciones, esos órdagos. ¿Pero quién ha hablado aquí de una verdad oficial? Por ejemplo, podemos tener un servicio... Bueno, si me dejas hacer uso de mi palabra privada. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿el Estado no puede tener organismos para difundir, por ejemplo, la meteorología? ¿Qué pasa? ¿Que tiene que hacer una agencia privada? ¿Por qué razón? Estoy convencido de que hay empresas privadas de meteorología que pueden dar un servicio excelente. Por lo tanto, no se justifica que lo del Estado. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Es que es asombroso. Vives en... Por esa regla de tres, los supermercados que sean estatales también. El Estado... Bueno, eso es una opción. ¿Pero cómo que es una opción? Es una opción totalitaria, perdóname. Y el resultado es Venezuela. El resultado son los supermercados de Venezuela. Vamos a ir a la... Cuando el Estado distribuye la comida, el resultado es Venezuela. Vamos a ir a la interrupción continua de lo que yo diga. Y a calificativos gratuitos, puestos supuestamente en mi boca, pues si quieres te duplicas y te pones a este lado. Yo no digo que lo hayas dicho tú. Vamos a ver, los Estados son una realidad. Lo que es una irrealidad es lo que estás proponiendo. Una utopía completa. Una utopía... No, no... Hay grados. Hay más Estado y menos Estado. Pues nada. Existe algún... O sea, vamos a una pregunta de sí o no. ¿Existen los Estados o no existen? Claro que existen, lamentablemente. Hay algún... Bueno, pero son lamentables... Bueno, es opinión. Tendrá su opinión. Él es libertario. Tendrá su opinión, obviamente. Existen, concretamente, existen unos 200 Estados. Un cártel de 200 Estados. Un cártel de 100... Exactamente, 196. Es un cártel, un nido de piratas. 196 Estados, según reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Sí que son 196 ejemplos palpables y tangibles de la existencia de Estados que funcionan bien, funcionan mal, funcionan regular. Incluso hay Estados fallidos. Pero ejemplos, Juan, de lo que tú propones, de lo que los libertarios proponéis, ¿existe algo? A ver, hay grados. Entonces, dentro de los grados, ¿cómo podemos identificar qué países son más libres? Bueno, pues hay toda una serie de índices. Está el índice de libertad económica, que sale todos los años, del Wall Street Journal con la Heritage Foundation. Están los índices de libertad moral y de libertad electoral, que elabora la Fundación para el Avance de la Libertad desde España. Está el índice de libertad de prensa, de reporteros sin fronteras, y hay varios más. Si tú coges los 10 o 15 primeros países de todos esos índices, hay un puñado de países que suelen aparecer en todos. Yo creo que por ahí podemos empezar a ver dónde hay más libertad respecto al resto del mundo. Y hay países como puede ser Nueva Zelanda, Irlanda, en materia de libertad económica, por ejemplo, Hong Kong, Singapur, países como Suiza, que suelen aparecer muy bien colocados en todos esos índices. A ver, si tomamos cualquiera de esos países y tomamos Corea del Norte, evidentemente serán mucho mejores esos países. ¿Quiere eso decir que esos países sean paraísos del libertarismo? No, por supuesto que no. Pero evidentemente hay una cuestión de grado respecto de Corea del Norte. Sí, pero a lo que yo me refería es que existiera un ejemplo en el que mirarse de la misma forma, que sí que hay 196 ejemplos de estados en los que mirarse para, en fin, generar un andamiaje jurídico institucional para forjar un estado de la nada. Hay un ejemplo en el que mirarse de que esto es lo que queremos. En el planeta Tierra existe esto. Suiza, Nueva Zelanda, Estonia, Luxemburgo... Son lugares en los que con cierto grado ha ido penetrando el liberalismo. Sí, tanto en lo económico como en los demás aspectos. Esa es la diferencia respecto de otros donde solo penetra una parte de la libertad. Esa es la sensación, Juan, que de la misma manera que preguntarle a un comunista por un ejemplo de un país sovietista o comunista que haya tenido éxito siempre te dice que nunca lo tuvieron porque nunca se expresó siendo fieles al espíritu genuino del comunismo. Me da la sensación que se puede hacer la misma equivalencia con respecto al libertarismo. Es decir, no hay un ejemplo fiel al espíritu genuino del libertarismo y por tanto ningún país puede existir como modelo. El libertarismo realmente es una filosofía política que todavía no ha tenido una expresión de gobierno en ningún país. Lleva desde el año 71 funcionando, primero en Estados Unidos, en los últimos años en diferentes países europeos, básicamente con características de extraparlamentariedad en casi todos. El liberalismo clásico, caramba, ha tenido bastantes buenas expresiones, por lo menos de obtener unos niveles de libertad para sus ciudadanos superiores a los que han tenido el socialismo o el conservadurismo. Y eso lo hemos visto en muchos países europeos. Iván. ¿Qué quieres preguntarme? No, es que me sorprende en escuchar este tipo de argumentos porque además tienes razón. Nunca tenemos la cristalización de esas ideologías precisamente por su desconexión con la realidad. Siempre habrá un grado de frustración pero esto no es necesariamente negativo. No, claro que no. Porque lo que sí que hemos tenido es la cristalización de otras cosas. Del fascismo, del comunismo, del socialismo, del nacionalsocialismo. Y con mayor rapidez y mayor... Estos son datos, yo no soy hooligan de ningún tipo de ese tipo de sistemas. Pues con mayor implantación en la realidad que la que vosotros teóricamente venís a traer que no ha raído. Es que el estatismo en cualquiera de sus formas y colores políticos siempre ha tenido una realidad evidente. ¿Y por qué será eso? Evidentemente. ¿Por qué será eso? ¿Qué por qué será eso? ¿Qué será eso? Quizá porque vuestras propuestas son puramente utópicas en su amplísima mayoría. Básicamente porque quien tiene el control del Estado tiene un poder absolutamente inmenso. Pues tomarlo vosotros. No, porque es que vamos a ver... Ah, porque lo que querías extinguir. Nosotros lo que aspiramos es a disolver todo lo posible, lo que sea razonablemente posible, el Estado. No a sustituir un estatismo por otro. Pero de la defensa exterior, ¿cuál es el exterior? ¿O sea, turno? Tú has dicho, entre otras cosas, esto lo va a tomar la sociedad civil, o tela marinera con la expresión, y luego vamos a defendernos del exterior. ¿Cuál es el exterior? No, vamos a ver. ¿El comunismo atmosférico? Yo de lo que estoy hablando es de que es privatizable prácticamente todo. Que evidentemente hay cosas que tardarán más y que son más complicadas de privatizar y de devolver a la sociedad civil, y hay otras que pueden ser más inmediatas. Por ejemplo, pongo como ejemplo de privatizaciones inmediatas que podrían hacerse mañana, el sistema de pensiones, la educación, la sanidad, lo otro, es más complicado. El comercio también. El comercio es privado, normalmente es privado, y debería seguir siendo privado. ¿El comercio con uranio también? No, no te rías, es una sustancia como otra cualquiera. ¿También debe ser liberalizado? El comercio normalmente es privado y debería seguir siendo privado. Y podemos hablar, por ejemplo, de armas, podemos hablar, sin llegar al uranio, podemos hablar, por ejemplo, de la autodefensa. Me dais pie, efectivamente, a hablar de un comercio que, sobre según qué aspectos, podría ser controvertido. Incluso el caso de liberalizar absolutamente el mercado podría caer en las manos que no querríamos que cayera. Por ejemplo, las armas. Sí, porque se autorregula. Sí, el Estado se autorregula y generalmente lo hace mejor que cuando se le regula desde fuera. Ah, sí. El mercado, en general, el mercado. Me podrás poner ejemplos concretos de cosas muy especiales, pero los mercados en general... El mercado está exento de la realidad política. Hombre, por favor. Los mercados en general se autorregulan bastante bien. No, señor, en absoluto. Bastante bien. En absoluto. Eso es un mito. Entonces, lógicamente, desde una posición estatista como la tuya, desde una posición estatista como la que creo que defiendes, bueno, me alegro de oírlo, porque muchas otras personas lo niegan y tú lo estás afirmando y me alegro de oírlo. Yo piso la tierra y vivo en un Estado envuelto por otros Estados. Y sé que esos Estados, perdona, déjame un par de frases al menos, y luego nos dará la doctrina. Vamos a ver. Y sé que los Estados tienen tratados entre los Estados. Y sé que esa es la realidad. Otra cosa es que tú, insisto, te sitúes en el fin de los tiempos y vengas a anunciarnos la buena nueva de que se han devuelto los Estados. Pero los Estados existen. Juan, yo quiero hacerte una pregunta concreta con respecto al comercio de las armas, que antes lo ponías sobre la mesa de manera civilina, Iván. No, civilina no, una sustancia más, una materia más. Sí, sí, además es un argumento que podría, según qué liberales o libertarios, ponerle en un aprieto, porque es algo cuya respuesta puede incluso suponer una incorrección política en los tiempos que corren. La siguiente pregunta, concreta. No te estoy hablando de comercio de armas entre Estados, ni que le vendamos o no armas a Arabia Saudí. Este no es el debate. Yo te digo que hoy, Rafa Núñez Huesca, que soy yo, ¿debo tener el derecho a bajar a la tienda de la esquina y comprarme una recortada? Rotundamente sí. Siempre y cuando tengas unas condiciones psicotécnicas que sin duda tendrás y no tengas antecedentes penales. ¿Quién las valora? ¿Otra empresa privada? Bueno, a ver, incluso podría haber empresas privadas que hicieran una... Incluso podría llegar a haber empresas privadas que dieran a todo el mundo el servicio de valoración. Pero bueno, en una situación más realista y más actual, pues podría valorarlo el Estado. Pero en cualquier caso, yo lo que creo es que este señor, y tú y yo, tenemos derecho a... Si estamos bien de la cabeza, si no tenemos antecedentes penales, si no somos personas violentas ni terroristas ni tal, pues tenemos todo el derecho del mundo a no tener que delegar la autodefensa, la defensa nuestra, de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestra propiedad, siempre e indefectiblemente en el Estado. ¿Me permites una pregunta? ¿Los antecedentes penales quién te los daría? ¿También otra empresa privada? Vamos a ver, los antecedentes penales hoy en día son parte de... Es materia de la Administración de Justicia, del Ministerio del Interior. ¿Eso es del Estado o es privado? Eso hoy por hoy es del Estado, evidentemente. Pero en el mundo al que accederemos será privado también. Es que, Iván, estamos hablando de fases, ¿de acuerdo? Ah, bueno, claro. Estamos hablando de fases. ¿Tú me quieres llevar al debate utópico del máximo punto de nuestras ideas? ¿O quieres que hablemos sobre qué se puede privatizar en la actualidad? Yo trato, y te lo digo con toda rotundidad, de hacer patentes tus contradicciones. O mejor o peor fortuna. Tú me tienes que decir esos antecedentes penales que me prohibirían a mí en mi empresa privada. Hoy por hoy serían del Estado y en el futuro podría llegarse también a avanzar en la privatización de eso dentro de décadas. Hay que hacer el programa dentro de 50 años. Y con respecto, por ejemplo, de las drogas, Juan, la misma situación. Yo voy abajo y quiero comprarme, no quiero un porro de marihuana, quiero inyectarme caballo. Efectivamente es la misma situación. En primer lugar, porque tu cuerpo es tuyo y de nadie más que tuyo. Eso en primerísimo lugar, porque tu libertad es soberana y está por encima de cualquier tipo de convenciones sociales. Pero en segundo lugar, también por motivos prácticos. En primer lugar, la guerra antidrogas es una guerra absolutamente fallida y fracasada en todo el planeta. Lo único que ha hecho ha sido darle alas a grupos terroristas como las FARC en Colombia, por ejemplo. En segundo lugar, lo que hace la guerra antidrogas y la prohibición, como ya pasó con la prohibición del alcohol en los años 20 del siglo pasado, es elevar exponencialmente los precios de las sustancias prohibidas. Lo que hace esa elevación artificial tan extremada de los precios es que mucha gente tenga que recurrir a delinquir y se produzca una conflictividad social y un auge del delito verdaderamente terrible. Y luego, además, que la gente padezca una droga muy adulterada, cortada con sustancias tremendamente nocivas, etc. Por lo tanto, mucho mejor que eso sería, desde luego, liberalizar, legalizar las drogas. ¿Acceso libre o incluso con control médico? Incluso con control médico. De tal manera que las personas que tienen, lamentablemente, la situación de adicción, porque muchas drogas recreativas pueden llevar a una persona, si las consume de manera inadecuada, a caer en una adicción, que es una enfermedad, pues tengan un control médico y lo compren a un precio razonable, normal, al precio real que esos productos tendrían en el mercado, si no fuera porque su precio está extraordinariamente elevado por la prohibición. Bueno, ¿por qué no? Es decir, plantea esto, ¿por qué vamos a restringir el uso? Te cambio la pregunta, ¿por qué restringir el acceso a las drogas? ¿O a las armas? Le está diciendo libertad. Ya, pero no quiero dejar pasar... Ah, vale. No, no, porque es muy importante de esto, hay que decirlo. ¿De dónde sale eso de que tu cuerpo es tuyo? Yo no soy propietario de mi cuerpo. Ah, no, ¿y quién es? ¿Lo soy yo entonces? ¿Soy propietario de tu cuerpo? No, 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 yo soy mi cuerpo. ¿Lo es el Estado? ¿Lo es la sociedad? Déjame mi espacio privado de uso de la palabra. Ahora, vamos a ver, yo no soy propietario de mi cuerpo. Yo no soy, ni tú eres propietario de tu cuerpo. Tú eres tu cuerpo, yo soy mi cuerpo, este señor es su cuerpo. Eso es pura metafísica. Esto, vamos, es una cosa que me sorprende, pero pura, 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 pura. En relación a esto, pues, hombre, es que aquí han salido un montón de cosas. Yo voy tomando apuntes porque es muy interesante este debate. Las FARC, bueno, las FARC tienen un componente teóricamente mafioso de traficantes. Sí, pero tienen un objetivo político, no puramente, no es una banda estrictamente mercantil. ¿Ves cómo, te das cuenta cómo constantemente el Estado aparece y aflora en los sitios más insospechados? Por ejemplo, la selva colombiana. Entonces, eso, y lo de la droga exactamente igual. ¿Quién hace los controles? ¿Quién nos da? Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Quién da esos controles? ¿A partir de qué edad? ¿De qué modo se distribuyen? ¿Por qué canales se distribuyen las mercancías? ¿También privados? Bueno, si quieres podemos dedicar horas a hablar sobre modelos concretos y habría bastantes, por supuesto que sí. Nada, pues habrá que dedicarlas. Tú, por supuesto, bueno, por supuesto, digo, entiendo que serás contrario al acceso a las armas libre, bueno, libre, bajo prescripción médica y bajo un examen médico, y a las drogas. Entiendo que estás en contra. Hombre, por supuesto, tiene que estar... ¿Por qué? Hombre, precisamente, pues para evitar males a la sociedad. Males a la sociedad. Es que el individuo... Para evitar males a la sociedad. Es una pura... ¿Hay algún argumento? El individuo... Hay un argumento colectivista. Hombre, joder, claro. Vamos a ver, el individuo es una creación social. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿El individuo es una creación social? Hombre, por supuesto. O sea, tú existes porque ha venido a la sociedad y te ha creado. Hombre, por supuesto. Ha mezclado unos ADNs y tal, y te ha creado en un laboratorio. No, yo he salido de mis padres, creo que tú también. Y mis padres que eran... Entonces, ni tú ni yo, perdóname, pero ni tú ni yo somos una construcción social. ¿No estamos determinados socialmente? Hombre, por favor. No, 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 claro que no, claro que no. Quiero creer que somos... ¿Qué nivel de narcisismo es este? Quiero creer que tú y yo somos seres libres. Pero que libertad, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para qué? Me tienes que explicar para qué. Libertad y libertad para... No te tengo que explicar para qué. No te tengo que explicar para qué. Es mía, es mi derecho, es mi soberanía. ¿No te lo tengo que explicar? Tú no tienes derechos, los tienes, en tanto en cuanto eres miembro de una sociedad política. ¿Qué coño? No, no, para nada, para nada. Eso es una ilusión, una ilusión. Mis derechos, igual que los tuyos, son anteriores, son anteriores y superiores a cualquier sociedad política. Y a cualquier legislación, pero por supuesto que sí. Entonces no crecen los derechos humanos, no crecen los derechos inalienables o fundamentales de la persona. Por encima de cualquier sociedad política. ¿Qué ocurre? Porque si tú sales de la sociedad política y te trasladas a Madagascar, ya no tienes derechos. ¿Pero tú sabes quién hizo los derechos humanos? ¿Quién los hizo? ¿Y en qué contexto se hicieron? ¿Y quién se opuso a ellos? ¿Pero qué es eso del individuo? Yo conozco la declaración universal con la que no estoy muy de acuerdo, porque a partir del séptimo o del octavo artículo ya son todos derechos positivos, socialistizantes, por decirlo de alguna manera. La escuela de Salamanca que has invocada ahora, ¿habrá que completamente demolerla? No, no, para nada, todo lo contrario. No, no, para todo, precisamente para todo. La escuela de Salamanca, mira, precisamente Juan de Mariana, uno de los principales representantes de la escuela de Salamanca, justifica incluso el magnicidio. Con lo cual ya me dirás si los derechos del individuo están o no están por encima de la sociedad política. En función del bien común. Esos magnicidios están en función del bien común. Ya, y entonces yo... Acabar con el tirano precisamente... Y yo te pregunto ahora... Acabar con el tirano que precisamente es una exacerbación del individuo. Muy bien, entonces yo te pregunto a ti ahora, igual que tú a mí antes, ¿quién es quien decide el bien común? Porque yo pienso que el bien común o el interés general realmente son entelequias, que no existen, que no son asibles, que no son aprehendibles. ¿Cuál es el bien común? ¿Cuál es el interés general? ¿Quién lo decide, ese interés común o ese bien general? Por ejemplo, un bien común es la persistencia del colectivo, de la sociedad en la que uno está participando. Pero es que eso ocurre... La reproducción del mismo, que ya sé por dónde vas a ir en lo siguiente secundario. Eso ocurre de manera espontánea si se permite que la sociedad funcione como un orden espontáneo. Igual que funciona la economía. Que el orden espontáneo no existe, señor. Ah, tampoco existe el orden espontáneo. Pues claro que no. Yo pienso que sí y te invito a leer a Hayek al respecto del orden espontáneo. Decía antes Juan Pina, del Partido Libertario, que con respecto a la... Iván Vélez le estaba diciendo el hombre no es per se poseedor de derechos. Y decía Juan Pina, ah no, yo me voy de España, me voy a Madagascar y pierdo mis derechos. Esa es la pregunta que te decía. No, hombre, no, vamos a ver. En primer lugar, si te vas a Madagascar, estás atravesando unas fronteras. Y entonces hay... Sí, sí, señor. Y entonces si ese estado al cual pertenecen esas tierras aparentemente libres se ha adscrito a los derechos humanos, participarán. Pero como te dé la casualidad de que des el salto y te atravieses una frontera donde los derechos son los derechos marcados por la Saría, que fue una réplica de los derechos humanos, existirán otros. Con lo cual anulamos toda esa especie de derechos per se que se están aquí poniendo en funcionamiento pero que son una pura ficción. Los derechos son una construcción. Pero tú, aunque te marches incluso a Corea del Norte, que puede ser la sociedad menos libre de este momento sobre la faz de la Tierra, seguirás teniendo unos derechos humanos, individuales, inalienables, que son fundamentales y que son imprescriptibles. Que serán papel mojado. Si otros estados no lo obligan a ese estado a respetarlos. Con lo cual se acaba toda la argumentación. Claro que serán papel mojado en la práctica en Corea del Norte, pero eso no quiere decir que tú no tengas esos derechos. Pues claro que no los tienes, hombre. Claro que no los tienes. Hombre, dices, no están en la práctica. Pues entonces ya no los tienes. No, pero entonces estás negando la dignidad humana. En un plano teórico también hemos llegado ya al fin de la historia. Hemos vuelto en el debate varias veces. Estás negando entonces la dignidad humana. La dignidad humana me la tienes tú que explicar, si sabes lo que es. No, porque dignidad humana, por ejemplo, no quiere decir nada. Dignidad humana depende en gran medida de la sociedad a la que pertenezcas. Por ejemplo, en el siglo XVI, un noble castellano era indigno que le ahorcaran. Tenían que cortarle la cabeza. Fíjate si la dignidad hay que hilarla fino. Si hay que hilarla fino. Y si hay que contextualizarla en la sociedad al que el individuo pertenece. Lo de pertenece creo que lo dices tú y yo no. No, no, no. A ver, yo digo lo que digo yo. Lógicamente, pero tú lo que dices es que el individuo pertenece en la plena plenitud, valga la redundancia, de la palabra. El individuo le pertenece a la sociedad. El individuo es un esclavo de la sociedad y del Estado. Eso lo dice alguien que es capaz de soltar algo así como que su cuerpo es suyo. Pues por supuesto, desde luego tuyo no es. El cuerpo es mío, evidentemente, y el tuyo es tuyo. ¿De quién sino? ¿De quién es sino? ¿Le pertenece a la sociedad? Entonces, ¿podría, por ejemplo, la sociedad a través del Estado obligar, por ejemplo, a la donación forzosa de órganos? ¿Por ejemplo? En algunos casos sí. ¿Ah, sí? ¿Y eso sería legítimo? Si el Estado... Claro, como tu cuerpo no te pertenece a ti, sino que le pertenece a la sociedad... ¿Por qué tú vas por la derecha en la carretera y no caprichosamente por el carril que te da la gana? ¿Por qué aceptas esa imposición estatal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame por qué. Porque corre peligro mi vida si no lo hago. Explícame por seguridad. Por seguridad, porque todo el mundo va por ese lado. Decía antes, Iván, que no compremos armas por seguridad también, por el mismo argumento. Ya, bueno, pero es completamente diferente lo que está diciendo Iván. Es que, claro, es que es entendible. Todo parte... Iván es muy coherente. Es muy lógico en su exposición. Es decir, como el cuerpo pertenece a la sociedad, como el individuo no existe y no es más que una construcción social, como todos somos una especie de robots o de androides del Estado, del Estado o de la sociedad, y no somos nuestros, no somos autoposeídos, sino que somos propiedad del Estado o de la sociedad en aras del bien común, pues, claro, evidentemente, ni hay derecho a tomar absolutamente ninguna sustancia que el Estado no convalide, ni hay derecho a autodefenderse, ni hay derecho tampoco a utilizar el propio cuerpo como se desee. Es lógico desde el punto de vista de Iván. Yo no lo comparto, lógicamente. Y es muy coherente desde tu propio punto de vista que una persona que no quiera seguir viviendo se suicide de manera hiperlegítima, haciendo ejercicio de su libérrima decisión, ¿no? Sí, siempre es una decisión muy triste y muy lamentable, pero evidentemente le corresponde, desde mi punto de vista, que Iván no comparte, al propietario de ese cuerpo y de esa vida, que siempre es el individuo, el individuo que habita en ese cuerpo. El cuerpo no es propiedad del individuo, pero bueno. El individuo que habita en ese cuerpo. Con respecto, por ejemplo, a otro asunto polémico. Una pregunta, una pregunta. Vamos a ver. Yo, vamos a asumir que yo soy propietario de estas especies de añadido de carne y huesos que tengo. ¿Yo puedo despojarme de él y venderlo? ¿Quién lo es si no? ¿Puedo venderlo? De hecho, lo hace constantemente cualquiera. Mira, lo hacía el otro día el presidente del gobierno. Concretamente estaba sentado en una camioneta, creo recordar, y estaba donando sangre. Pero eso no es el cuerpo, es sangre. Bien. No, sangre, pero la sangre es de donde está, en el cuerpo, que es un producto del cuerpo. La prostitución, por ejemplo. Vamos a ver, volviendo al mismo ejemplo. Lo que se puede hacer gratuito... No, no vende el cuerpo. El cuerpo no se puede vender. ¿Cómo que no? Lo que se puede hacer gratuitamente se puede hacer cobrando. A ver, ¿qué problema tenemos con el lucro? ¿Qué problema tenemos con el beneficio económico? Porque, bueno, pues muchos colectivistas parece que tienen un problema con eso y exigen que determinadas acciones puedan hacerse altruistamente, pero no se puedan hacer mediante un pacto económico. Porque no, yo no entiendo que haya una diferencia. Si se puede donar sangre o semen o óvulos o lo que sea, igualmente se pueden vender. Es una decisión del propietario de esa sangre, de esos óvulos o de ese semen. Por supuesto que la gestación subrogada es perfectamente legítima, claro. Yo creo que la gestación subrogada, mientras no haya fraude, es perfectamente legítima. Y además yo no pondría una frontera en si tiene que ser altruista, como dice, por ejemplo, Ciudadanos, o si no lo tiene que ser. Yo pienso que es legítima. ¿Se puede uno lucrar con eso? Es legítimo. A ver, lucrarse. Yo creo que es perfectamente razonable que una persona pueda prestar a otras personas con su propio cuerpo cualquier servicio. De hecho, lo vemos todos los días, porque todos los días hay gente haciendo trabajos físicos, descargando mercancía en el puerto, por poner un ejemplo. Y de la misma manera que se puede hacer con el propio cuerpo un acto que a otra persona le reporta un beneficio y percibir una compensación por ello, eso se puede hacer en cualquier circunstancia de la vida con el propio cuerpo, porque el cuerpo sí es propiedad de la persona y no del Estado. Vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con este interesantísimo debate. Pues seguimos en este debate con Juan Pina y con Iván Vélez. Quiero poner encima de la mesa si los argumentos y los asuntos de los que hemos tratado hasta el momento eran polémicos y controvertidos. Espérense, porque el siguiente que tengo preparado quizá lo sea aún más. Y espero, Juan, que no me defraudes, no me decepciones y me defiendas el derecho de autodeterminación. A ver, yo defiendo dos derechos de autodeterminación. El primero es el derecho de autodeterminación individual del propio individuo sobre sí mismo, incluyendo su cuerpo y su vida, hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la más trágica consecuencia de un testamento vital en el cual esa persona decida que se le desconecte en determinadas circunstancias, o que por el contrario decida que no se le desconecte bajo ninguna circunstancia, que también es una posibilidad para quienes tienen creencias que les llevan por ese camino. Por lo tanto, el derecho de autodeterminación del individuo en todo, en su educación, en qué trabajo realizar, en qué trabajos no realizar, en no tener que ser... ¿Sabes que no estoy refiriendo a esa autodeterminación? No, estoy hablando, por ejemplo, de que en los países comunistas, al otro lado del telón de acero, la gente no era libre de trabajar donde quería, se le llevaba a trabajar a una determinada empresa donde les repartía, esa era la palabra, el Estado. Por lo tanto, derecho de autodeterminación del individuo. Y después, en cuanto al derecho de autodeterminación colectiva, yo creo en el derecho de autodeterminación colectiva, de hecho, España lo ejerce todos los días en los foros internacionales de los que es miembro, yo en lo que no creo es en que la nación política, tal como la... Bueno, seguramente Iván estará en contra de mi posición y pensará que existe la nación política, yo pienso que la nación política, ni la española, ni la francesa, ni la catalana, ni ninguna otra, no existe como sujeto de derechos. Yo pienso que los derechos son siempre del individuo, incluso aquellos derechos que se ejercen de manera colectiva, como puede ser el derecho de autodeterminación, son derechos que emanan del individuo. Decía Henry David Solow que el Estado en algún momento tendrá que reconocer que el individuo es superior al propio Estado y es de donde emanan los poderes que el Estado tiene. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que muchos de los problemas que vemos hoy en Europa, lamentablemente también en nuestro propio país, pero bueno, pues haciendo abstracción en lugares como Córcega, Escocia o cualquier otro sitio, son problemas que se podrían resolver simplemente con una desconcentración y una descentralización en clave federalista, por llamarlo de alguna manera, aunque no es exactamente eso, del poder político a los máximos niveles posibles. Y vemos muchos ejemplos en los que había conflictos importantes, conflictos que llegaron incluso a la sociedad de naciones, como el de las Islas Alland, y que se han resuelto de esta manera, conflictos que llegaron incluso a provocar algunas muertes y alguna violencia en algún momento en los años 60, 70, en Bélgica, y que se han resuelto de esa manera. Y vemos sobre todo situaciones como la de Canadá, donde se ha habilitado lo que llaman la Clarity Act, la ley de claridad, que de alguna manera lo que hace es evitar problemas como el que estamos viviendo en España. Y eso se evita mediante una legislación que lo que permite es que las dos comunidades, cuando hay un 50-50 entre dos comunidades enfrentadas respecto del futuro estatus político que quieren para el territorio que habitan, pues que cada una de ellas tenga un marco claro, por eso se llama ley de claridad, un marco claro y seguro en el cual poder operar. Que las personas que no quieren la secesión de un territorio estén seguras de que esa secesión no se va a producir de manera unilateral, no se va a poder producir si no se dan unas condiciones de seguridad jurídica, y ahí se pueden negociar, por ejemplo, referendos reiterados, se pueden negociar mayorías cualificadas, se puede hablar de muchas cosas dependiendo del caso concreto de cada país, y que luego la otra parte pueda seguir haciendo política en su línea sin que ello les tenga que llevar a incumplimientos o a situaciones de claramente desaltarse y vulnerar las constituciones o las leyes de los países. Iván Mélez. Con el federalismo hemos dado, amigo, hermano Pina, diríamos, parafrasando. La nación política no existe como sujeto de derechos. Pues entonces que me venga a explicar, Pina o quien sea, todas esas iniciativas de las que he hablado, en todas hay nación política por detrás. En todas, en todas. Y luego al final todo se reduce a pequeños experimentos en sitios muy concretos, a unos colectivos muy pequeños. Hombre, pues sí, a islas que yo no soy capaz de ubicar en el mapa. En Estados federales hay muchos. En Estados federales hay muchos, claro, por supuesto, pero es que aquí se está hablando de la autodeterminación. Y has hablado de la autodeterminación individual. Son dos cuestiones. Sí, sí, son muchas cuestiones, ¿verdad? Y claro, con respecto a la nación española, que es a la que perteneces, te informo que perteneces a la nación española todavía, ¿quién es un grupo de compatriotas nuestros para expropiarnos, ya que te gusta tanto la cuestión mercantil, parte del territorio? ¿O es que el Estado es un puro mentalismo, que es lo que me parece que tenéis en la cabeza? Nada más. Es que tú no te das cuenta que el Estado es también el territorio, la propiedad del territorio y los recursos del territorio. ¿El Estado no es eso? Bueno, es que lo dices tú, pero es que tienes que... Pero los Estados no son eso. ¿Qué son? Los Estados son un conjunto de instituciones. Bueno, la definición clásica dice que son el conjunto de instituciones... ¿De fina institución? Vamos a ver. Instituciones en el sentido de organizaciones administrativas presentes, no de instituciones como pueda ser el mercado, o la familia... ¿La institución de la frontera? ¿Existe la institución de la frontera? Sí, claro que existe la institución de la frontera. Es articulada íntimamente a la realidad de los Estados, de las sociedades políticas, implantadas en un territorio. Ahí me estás hablando del Estado-Nación. Me estás hablando del Estado-Nación... Es que, vamos, me imagino que iban por ahí la pregunta. Es que aquí los conceptos son bastante importantes y hay mucha semántica en todo esto. Vamos a ver. Tú estás hablando del Estado-Nación. El Estado-Nación es una construcción, un constructo que surge en la paz de Vesfalia, que se consolida con la Revolución Francesa y que es a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, con las independencias de los países latinoamericanos y también con todos los procesos que se suceden en Europa, sobre todo en la segunda mitad, con algunos casos como la reunificación de Alemania y de Italia. Tristes reunificaciones. Ah, tristes. Sí, muy tristes. Son adjetivos gratuitos. Muy tristes porque 30 o 40 años después dan lugar a Benito Mussolini y a Adolf Hitler, entre otras cosas. Porque lo deciden los individuos. No, no, no lo deciden los individuos. Perdona, fue Prusia la que conquistó a todos los otros 190 y tantos estados alemanes y fue la casa de Saboya la que mandó a Garibaldi a pegar bofetones y a anexionarse prácticamente toda la península italiana. O sea que, por favor, no, no. Sí, sí. Entonces, lo que quiero decirte es que el Estado-Nación, yo creo que es un órgano que ya está bastante desgastado, bastante caduco. Y hay 200. Hay apenas 200. Hay un cártel de 200. ¿Tienes sociedades esas que tú abogas por situación, cuántas hay? Hay apenas 200. Es decir, estamos hablando de un mundo en que para 150 millones de kilómetros cuadrados de las tierras emergidas y para 7.600 millones de personas solamente hay 200 estados que todos ellos se pretenden estados-nación. Es decir, ¿solamente hay 200 naciones entre 7.000 millones de personas? Porque yo creo que no. Yo creo que si la organización de las Naciones Unidas realmente fuera una asociación de naciones tendría miles de miembros. Miles de miembros. Yo creo que 7.000 millones de miembros. Mira a India, por ejemplo. Cada hombre una nación quizá habría que... Bueno, eso sería lo ideal. De alguna forma, Ludwig von Mises cuando habla en el año 44 del derecho de autodeterminación intenta llevarlo y teóricamente dice que le gustaría podérselo llevar a cada individuo. Es lo que a mí me gustaría también. Lamentablemente chocamos con el territorio que impone una dimensión física que lo impide. No, no, me parece una idea muy estimulante. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, cada hombre... Era un sarcástico, pero veo que te gusta, ¿no? Vamos a ver. Cada hombre 7.000 millones de estados-nación con hombres y apellidos Juan Pina, el estado Juan Pina, el estado de Rafael Uña Huesca, el estado de Iván Vélez. Entonces, las infraestructuras para ir yo a visitar tu estado, ¿quién las hace? ¿Sobre qué terreno se hace? Contratos privados. Las infraestructuras no tienen por qué ser monopolio del estado. Hay muchísimos ejemplos en todo el mundo de infraestructuras, de grandes infraestructuras, que son privadas. No es necesario que el estado haga las infraestructuras. Pues nada, yo creo que entonces en este caso ya me recuerda esto de los requetes, pero al contrario, yo veo que no hay peor cosa que un liberal recién comulgado. Es una cosa increíble. Inasequible el argumento. O sea, que entonces hacemos una carretera de un estado al tuyo. Hombre, por favor. Perdóname, Iván, yo creo que el argumento... Yo te perdonó, pero hombre, por favor. Pero vamos a ver, es que el mercado al final no es más que cooperación social. Porque el mercado exige estado, hombre. Por favor. El mercado no exige necesariamente estado. Eso para empezar. Pero bueno, en todo caso puede exigir ley, pero lo que puede exigir es derecho. En el surgimiento de los estados está el mercado, está la moneda, está la idea de ciudad. ¿Cómo la moneda? ¿La moneda también tiene que ser una moneda única y la tiene que emitir el estado? No, 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 no. He dicho, si me escuchabas en algo de lo que digo, te diría que... Mira el desastre que tenemos por el dinero fiat, por la moneda estatal. A ver... Ah, tenemos un... Sí, tenemos un desastre. La próxima burbuja que va a reventar en los próximos años, muy probablemente... Lo ha hecho... Muy probablemente va a ser la moneda. No lo hacen las empresas estas que se lían a comprar a lo bestia, por ejemplo, ¿no? Esas no tienen ninguna... Pero a monedas, el euro, el dólar, todas. Prácticamente todas las monedas... Prácticamente todas las monedas... El dios del mercado autorregula. No es ningún dios. Son 7.600 millones de dioses, por decirlo de alguna manera. No es ningún dios. Estamos en el politeísmo ya. No, pero volviendo a la moneda, ¿tú me quieres justificar la moneda estatal? ¿Tú crees que la moneda estatal sirve para algo? ¿Por qué están surgiendo criptomonedas constantemente? Porque la moneda estatal no es confiable, porque no está respaldada en absolutamente nada. Ah, no. Ah, no. ¿En qué está respaldada? Hombre, está respaldada... ¿Cuánto vale un euro? ¿Cuántos gramos de oro vale un euro? Precisamente está sustentada en las estructuras estatales, que son de las cuales... Ah, pero... Entonces está sustentado en deuda. Lo que me estás reconociendo es que la moneda actual está sustentada en deuda, con el riesgo que se implica. En deuda y en riqueza. Juan Pina, desde un punto de vista libertario, ¿cómo solucionaríais el problema que existe ahora mismo con una mitad de los catalanes que abogan abiertamente por la secesión? ¿Cuál es vuestra receta? Yo creo que todavía no se han roto todos los puentes. Creo que todavía es posible volver a un sistema en el que tengamos una España federal. Creo que esa es la mejor España que podríamos tener. Yo quiero una España de la cual poder viajar por el mundo y sentirme orgulloso de un país que es pluralista, que tiene comunidades muy diversas en su interior y que todas ellas están fundamentalmente autogobernadas. Y creo que cada una, no Cataluña, sino todas las comunidades autónomas, en primer lugar deberían tener la posibilidad de competir financiera, económicamente. Es decir, creo en 17... Te estás escapando, Juan. Creo en 17 o 19 conciertos económicos para todas las comunidades. Son muy pocos. Con haciendas propias. Es decir, no se trata de darle a Cataluña lo que tiene el País Vasco y Navarra, sino de extenderlo a todas las comunidades. Es decir, quiero un café para todos que esta vez sea café de verdad y no sea chicoria, que es lo que hemos tenido durante los últimos 40 años. Y creo que esa es la manera de resolver el problema. Y creo que Flandes estaba al borde de la independencia, que ve que lo estuvo también en su momento y se pudo resolver, por un lado, con una integración basada en un federalismo auténtico y verdadero y, por otro lado, marginando la cuestión de la autodeterminación o de la posible decisión futura mediante una ley de claridad que dé garantías jurídicas a todas las partes que impida actos unilaterales, pero que al mismo tiempo, y que por lo tanto dé garantías a las personas que no quieren ese acto unilateral, pero que al mismo tiempo también dé un cauce de desarrollo para quienes quieran continuar por él. Es decir, que la secesión, en este caso la catalana, es legítima. Yo lo que creo que es la secesión catalana, legítima o no legítima, lo que creo es que es improbable. Es extremadamente improbable porque si en España hubiéramos actuado respecto a Cataluña, como actuó el señor Cameron en Gran Bretaña respecto a Escocia, o como Canadá lleva ya dos o tres referendos, pues muy probablemente habría habido una mayoría que no habría deseado la secesión, habría habido un proceso correcto y jurídico y se habría cauterizado el problema seguramente por muchos años, tal vez por una o dos generaciones. En cambio, en lugar de eso, ha habido una inacción de los gobiernos básicamente del Partido Popular y después una sobre reacción cuando se han producido determinados actos que tal vez ellos pensaban que no se iban a producir. Ninguna de las dos cosas es buena. ¿Lo referéndum como receta para apaciguar los impulsos separatistas? Hombre, vamos a ver, es que ¿quién es una parte para decidir por el todo? ¿Quiénes son, en primer lugar, como siempre hemos dicho más de una vez, quiénes deciden? ¿Quiénes deciden? Eso en primer lugar. Y como de momento ellos no son soberanos, estás incurriendo en una petición al principio, ellos no pueden decidir. Porque en el momento que decían es que ya son soberanos, esto parece que no entra en algunas cabezas, pero hay que repetirlo hasta la sociedad. No son soberanos. Al no ser soberanos, no pueden decidir. Cataluña, Cataluña es tan mía como de Joaquín Torra. Exactamente igual. Y Cuenca, que es donde yo nací, al contrario, tan mía como de Joaquín Torra. Entonces, esto no puede decidirse desde una parte que afecte al todo. Con respecto a las... Decís que yo sabía, era previsible la respuesta, 17 estaditos. Bueno, ¿y por qué no 28? ¿Y por qué no 47 millones? Ya que ahí vamos a... 7.000 lo vamos a hacer menos en la península ibérica, ¿no? Pero bueno, y entonces, aquí se pasa por alto. De ahí vuestro grado de abstracción y metafísica e idealismo, en el peor sentido de la palabra. Señor mío, es que los recursos son muy diferentes. ¿Qué recursos? Los recursos del propio territorio. Es que la España rica ahora es la España pobre. entre otras razones porque los sistemas productivos han cambiado y porque, por ejemplo, para ir a cosas muy prosaicas y muy tangibles, por ejemplo, porque hubo un cambio de la lana al algodón y eso determinó que la periferia pudiera favorecerse e industrializarse. Por ejemplo, para que veas las determinaciones históricas sobre las cuales pasáis olímpicamente y claro, no entendéis entonces que luego caéis en contradicciones flagrantes. Y esa es la realidad. Y entonces un señor con ese sistema de cajas o de haciendas propias y tal, pues claro, está confinado en su región por el hecho de haber nacido en Extremadura pues tiene diferentes posibilidades de haber nacido en Terrassa. No, todo lo contrario. Y ese es el problema. La competencia fiscal es muy positiva. En Estados Unidos se ve. Déjame por favor acabar. Y entonces, esto lo que crea es una profunda desigualdad. Es una profunda injusticia el sistema que ponéis sobre la mesa que acaba siendo del que más tiene. así de burdo es todo el movimiento libertario. Yo entiendo que un colectivista e insisto que yo no sé qué rollo es ese. Pero lo has dicho antes, perdóname. Te declaraste colectivista. Con este nivel de infinitas interrupciones es fácil equivocarse en el adjetivo. Yo he dicho que soy estatalista. Bueno, estatista. Y lo repito. Muy bien. Perdóname, para mí es lo mismo. Soy un defensor del Estado. Discúlpame si no era la palabra. Disculpado, pero... Yo entiendo que un estatista entienda que la redistribución territorial de la riqueza es positiva. Yo no creo en eso. Bueno, claro, pues si te va mal... No, no, no es que te vaya mal. Es que la redistribución territorial de la riqueza lo que está haciendo desde hace 40 años es subvencionar la pobreza. Lo que estamos haciendo es subvencionar la pobreza de determinadas comunidades a costa de los impuestos de otras. Y no hablo de Cataluña, hablo de Madrid. Madrid tiene más de 20.000 millones de déficit fiscal cada año. O descapitalizar unas regiones frente a otras. Pero, ¿cómo descapitalizar? Hombre, es que claro, como vosotros solamente estáis en el bitcoin y cosas por el estilo, descapitalizar demográficamente, por ejemplo, unas regiones frente a otras. Y entonces, eso redunda en perjuicios para los que permanecen, por ejemplo. O sea, es un sistema profundamente egoísta. Ego de yo. Egoísta. Es el sistema que tratas aquí de vendernos. Con poco... Yo solamente te digo que los países federales, los países donde las unidades de gobernanza más pequeñas, internas, subestatales, tienen cierto control de la economía, funcionan mucho mejor. Vease Alemania, vease sobre todo Suiza y vease... Alemania... Bueno, Malasia también y vease Estados Unidos. El impuesto de reunificación, ¿cómo es que se lo tragaron los muy avanzados alemanes? ¿Eso por qué? La reunificación es otro problema del que podríamos hablar mucho tiempo y ahí sí que había un diferencial de riqueza importante por culpa del comunismo. Me interesa mucho saber cómo los avanzadísimos hijos de la República Federal Alemana les colaron el gol de tener que pagar la reunificación con la RDA. A ver, explícamelo un poco. Tú sabes que en España tenemos ya competencia fiscal entre las 17 comunidades. Sí, estoy en contra. Ya la tenemos. Y estoy en contra. Ya me imagino que estarás en contra. Y hay 24 puntos de diferencia. Nosotros hacemos el índice autonómico de competitividad fiscal entre el territorio con mejor fiscalidad de España que es Vizcaya y el peor que es Extremadura el año pasado hay 24 puntos sobre 100 de diferencia. Olvidas factores muy polémicos. Entonces, esa competencia es positiva. En Estados Unidos es muy positiva. Olvidas por qué razón porque digo yo que no serán derechos naturales que espero que no creas en ellos. No, no, claro que no. Ah, mejor. ¿Qué quieres decir de los territorios, fueros y demás? No, no. Claro que no. Derechos naturales así eternos. Creo en los derechos de cada individuo. Sí, claro. Bueno, pues entonces sí. Vamos a ver. O sea, Vizcaya por... No sé por qué razones tiene un régimen fiscal y funciona mucho mejor y ahí no habrá por detrás cuestiones estrictamente ideológicas, clericales, políticas, de trasfondo incluso racista, con presencia de grupos terroristas. ¿No tendrá algo que ver todo eso? ¿O es que son más guapos los que nacen en el antiguo señorío? Señorío. Hay que recordarlo porque eso es lo señorías que lleva mi coros a la corona, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo comprendo que eres historiador y que te encanta la historia. A mí también me gusta. Un buen aficionado, como diría el presidente del flamenco. A ver, Vizcaya, igual que Alaba, Aguipuscoa y también la comunidad forral de Navarra, como sabes, tienen, porque además la Constitución, que tanto habláis de la Constitución... Yo para criticarla, ¿eh? Ah, bueno, vale. Pues tanto hablan algunos de la Constitución. La Constitución recoge los sistemas forales. Yo no soy a favor de los sistemas forales porque no creo en los derechos históricos de nadie, ¿eh? De nadie, de ningún. Muy bien. Creo en los derechos del individuo. Ahí ya discreparemos. No, no, intermitente. Tú crees en un único sujeto de derechos que es la nación española. Yo creo en 47 millones de sujetos de derechos que son los ciudadanos. Pero bueno. Los niños también, igual que... En fin, vale. Los niños, claro que tienen derechos. Lo que ocurre es que no los pueden ejercer y los ejercen sus tutores. Los ejercen sus tutores. No, claro que no. Eso es lo que pretende Vox, por ejemplo, que habla del voto de Mení y cosas por el estilo. Es un sistema de voto en el cual las familias numerosas tienen no sé cuántos votos en las urnas y cosas por el estilo. Una auténtica barbaridad desde mi punto de vista. Los territorios forales que tenemos tienen, porque la Constitución del 78 así lo recoge, un concierto económico y una fiscalidad y una hacienda propia. Bien, por los motivos que sean. Yo no estoy de acuerdo con la motivación por la que lo tienen, pero sí sé que funciona muchísimo mejor. Y lo que quiero es extenderle eso a las 19 comunidades autónomas, incluyendo Ceuta y Belilla, o incluso a las 50 provincias. Es perfectamente posible. Pero ¿cómo es? Estados Unidos lo tiene y son 50 también. Y lo tienen. Y funcionan. Y hay una competencia tremenda entre Delaware y Ohio. Entonces tú crees un modelo me da la sensación que confederal, más que federal, ¿no? Bueno, un modelo profundamente federal. Las denominaciones en esto son bastante complejas. si no decimos nada, pues aquí estamos toda la tarde. Ese tipo de multiplicar y replicar el modelo vasco o el modelo navarro seguramente iría en menos cabo de la hacienda común española. Pero esto no te importa. No, yo creo que no. Yo creo que lo que pasaría es que dejaríamos de subvencionar la continuidad de la pobreza en determinadas partes del territorio nacional. Eso por un lado. Y además evitaríamos los agravios que bueno, en el caso de Cataluña pues hablan mucho del agravio fiscal que sufren. Otros territorios teniendo un agravio todavía peor como es el caso de la Comunidad de Madrid pues no se habla de eso porque no hay una sensación por parte de la población de que eso exista. Pero es aún mayor. Hablamos de más de 20.000 millones de euros por año que se recaudan en la Comunidad de Madrid y que jamás regresan. Por ejemplo, con lo cual el Estado no solamente redistribuye la riqueza a su criterio dice que de ricos a pobres no es verdad. Toma de todo el mundo, da a todo el mundo, ya no sabe lo que hace, es un Robin Hood miope que da palos de ciego. Ese es el Estado en España y en cualquier lugar del mundo. Pero es que además hace una redistribución territorial de la riqueza lo cual ya francamente es el colmo. Si el Estado se queda en las cuatro cosas que de momento no pueden privatizarse, no pueden devolverse a la sociedad civil y todo lo demás pasa a depender de cada persona, de cada familia, de cada ciudadano, por ejemplo, la educación. El debate no es si la educación debe estar en manos de un gobierno autonómico o del gobierno nacional y de si debe tener un determinado ideario u otro. No, la educación donde debe estar es en manos de cada familia, de cada padre o madre, de cada alumno porque los niños son de sus padres y de sus familias, son de sí mismos, son autopropiedad que está tutelada por sus padres o tutores, no son propiedad del Estado. El Estado, ni la Generalitat, ni el Ministerio de Educación no tiene derecho a imponerles un determinado ideario, una determinada lengua vehicular, sea cual sea, no tiene derecho a imponerles unos determinados valores, tendrá que ser cada familia quien escoja un colegio con unas ideas, con un color político, con otras o completamente neutral, con una confesión religiosa, con otra, con ninguna, ateo o lo que sea en cada caso, con una lengua vehicular que puede ser el castellano, el catalán o el alemán si nos quieren llevar a un liceo alemán en Barcelona, etcétera, etcétera. Y eso pertenece a cada familia, no pertenece al Estado, ni autonómico, ni central. La réplica de Iván Vélez a la vuelta de publicidad. Ya estamos de vuelta, nos quedan diez minutitos para acabar ese debate tan interesante sobre el liberalismo, sí o no, libertadismo, sí o no. Hacía Juan Pina una defensa encendida sobre el derecho de las familias a educar en sus propios valores, sus propias creencias a sus hijos sin que el Estado metiera sus sucias zarpas. Esto es una... Es mío, no es suyo. Iván Vélez, entiendo que tienes... Una vez más discrepo, una vez más discrepo porque así entre bromas y veras yo decía en el intermedio que si puedo yo en virtud de mi libérrima voluntad educar a mis hijos en la antropofagia. Claro, enseguida pues ahí saltaban las alarmas. Este es un caso un poco caricaturesco porque no entiendo que no... que nadie lo va a hacer o bueno, o sí, o sí. Pero, bueno, pues estoy en contra. Decía Juan no porque eso atenta contra la integridad física de otra persona. Evidentemente. ¿En el racismo? Claro, claro. ¿Los educo en el racismo? Claro, por ejemplo, no, no, por ejemplo, y muchísimas otras cosas, muchísimas otras cosas. Yo que sé, en la negromancia, por ejemplo, yo puedo considerar que es lo más de lo más. Entonces, yo les educo en aberraciones. Pero es que incluso les puedo educar, como bien hemos citado en su momento, en los preceptos de la Saría, ¿eso cómo engrana con los derechos del individuo de sexo femenino, por ejemplo? Tú puedes hacer lo que quieras, pero luego la sociedad se autorregula. Ah, sí, hombre, pues el armonismo otra vez. Mira, no, no, es que vayamos a Estados Unidos y donde verás, por ejemplo, comunidades Amish, que viven como en el siglo XVIII, que van con sus carromatos, que tienen su... Hombre, friki siempre ha habido. ...su religión cristiana del siglo XVIII de Alemania y que lo han trasladado a Pensilvania y que hablan un alemán antiguo. Bien, ¿y luego cuál es la realidad? Pues que están perdiendo constantemente población, demográficamente, de una manera muy acelerada, porque la sociedad se autorregula y porque muchos hijos criados en esas comunidades al final descubren la gran ciudad. O sea que al final el orden espontáneo es mucho más valioso que cualquier orden regulado, planificado por parte de un Estado centralizador que impone unos determinados valores que hace ingeniería social, cultural, económica y política. El orden espontáneo me suena casi a deidad, ¿no? Sí, sí. El orden espontáneo es un concepto del cual habla toda la escuela austríaca de economía, se basa en la escolástica de nuestra escuela de Salamanca y que básicamente sobre todo es Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía en 1972, quien más utiliza este concepto. ¿Cómo que el orden espontáneo sale de la escuela de Salamanca si precisamente se pulve de compañía lo que dicen, que creo que eran de la escuela de Salamanca, ¿no? Creo. Lo que dicen es que a los indios, a los naturales de las indias hay que incorporarlos en las instituciones españolas. Señor mío, ¿cómo que el orden espontáneo? ¿Cómo que el orden espontáneo? Estabas hablando del orden espontáneo de la economía, básicamente. Que nosotros después extendemos a toda la sociedad. Pensaba que estamos hablando del orden espontáneo de la educación. Ahora volvemos otra vez a la economía. Bueno, sí, podemos hablar de economía o de educación de lo que quieras. Es que eso patina tanto en un territorio como en otro. No hay ningún orden espontáneo. No, no patina en ninguno de los dos. No, señor, no hay ningún... Que no hay ningún orden espontáneo. Te pongo un ejemplo. de que ahora mismo hay un orden espontáneo absolutamente descontrolado por parte de los estados. Internet. Internet es un orden espontáneo. Internet es un orden espontáneo. ¿Es un orden espontáneo? ¿Es un orden espontáneo? ¿Seguro? Los estados están intentando controlarlo, pero hasta ahora ha sido un orden espontáneo. Pero si Internet nace vinculado al ejército, que es un poder estrictamente estatal, ¿cómo no? ¿Cómo? Nace de determinadas redes... No, no, no. Vamos a ver. Cuando el Estado intenta controlar el Internet, ¿cuál es el resultado? La gente inventa blockchain. Miles de programadores de una manera espontánea en diferentes lugares del mundo inventan sistemas P2P para poder colaborar sin Estado. Y en cuanto esos señores libérrimos cometen un delito porque no viven fuera del planeta Tierra sino en los estados concretos del planeta Tierra, son castigados duramente. O sea, que es que el Estado está... Claro, cualquiera que delinque es castigado duramente. Bueno, ya, pero es que resulta que el delito, hasta que no se privatice, bueno, que se va a privatizar dentro de los 80 años según estoy oyendo aquí, pues todavía, si yo ofendo, gravemente a Rafael Niño del Huesca, él puede ir a una comisaría y se me cae el pelo. Entonces, pues me parece muy bien que viváis en... Pues esto es bueno lo caracterizo como el pensamiento Alicia, una especie de utopía a la cual no se sabe cómo se llega pero en la cual hay gente que cree. Perdóname, pero yo lo que creo es que el pensamiento Alicia es pensar que el Estado, que es una organización que lleva ya sus pocos siglos de funcionamiento y que está prácticamente dando paso a algo diferente, porque vivimos en un mundo global, económicamente global, culturalmente cada vez más global también, en un mundo cosmopolita, en el cual los individuos nos vemos cada vez más empoderados por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la interrelación entre personas. Lo que es pensamiento Alicia es pensar que todo eso puede y debe estar regulado por los Estados. Yo no te voy a quitar la fecha de hoy. Yo no soy quien para darte un disgusto hasta la tarde y quitarte tus ilusiones, pero eso son vanas ilusiones. O sea, la libertad, la libertad, hay que distinguir entre libertad de y libertad para. Liberarte de cosas y tener libertad para hacer otras. Y me parece a mí que bueno, es muy bonito creer que uno es completamente libre, pero eso es un autoengaño de tomo y lomo, pero bueno, oye, siga el curso de la historia. Yo lo que creo es que tú eres muy libre de definir tu libertad como quieras y de restringirla y autorrestringirla en aquello que desees. Venga, vale. En aquello que desees. Pero en cambio, creo que no tienes ningún derecho a intentar restringirla de los demás. No, hombre, yo no quiero restringirla tuya. Yo simplemente, por respeto, tengo que decirte que creo que estás en un grave error, en una especie de gran ficción que no es congruente con la realidad que nos circunda. La gran ficción, como decía Frederic Bastiat, era el Estado, efectivamente. Decía Frederic Bastiat que el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo pretende vivir a costa de todos los demás. A costa de todos los demás. Nos quedan tres minutos. Me gustaría que los utilizaras, o al menos dos de ellos, para dejarle uno a Iván, Juan, en describirnos cómo es ese mundo al que va a llegar. Es la demolición de los Estados que tú estás describiendo y auguras. Este mundo de 196 estados se va diluyendo hacia una suerte de gobierno mundial, de mundialismo, de globalismo. ¿Cómo será? No, no, yo no quiero un gobierno mundial. El gobierno mundial me horroriza, como creo que nos puede horrorizar a todos los que creemos en la libertad. Yo creo que a lo que vamos a caminar, pero llevará décadas, bastantes décadas seguramente, es a una difuminación de las unidades de gobernanza actuales, que son esos 193 estados, más unos cuantos más no reconocidos, que conforman la actual comunidad internacional, que yo digo que es un cártel de los 200, un cártel de 200 estados que se tienen repartido el total de las tierras emergidas y de la población mundial. Solamente entre 10 estados concentran a la mitad de la población mundial, lo cual creo que es una auténtica barbaridad. Creo que vamos a ir a difuminarlos, vamos a ir a situaciones en las que va a haber, por ejemplo, espacio para la panarquía, que es la adscripción voluntaria de los individuos a un estado u otro. Por ejemplo, ya hay experiencias, por ejemplo, ya vemos como Estonia, Estonia es un país que ya habilita una e-residency, una residencia electrónica para ciudadanos de cualquier lugar del mundo, que pueden instalarse en Estonia sin pisar jamás el país y que desde allí pueden operar en la Unión Europea, contratar, realizar todo tipo de actos jurídicos, pagar impuestos, contratar gente, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay experiencias y lo que creo es que vamos a ir viendo poco a poco la difuminación de los actuales estados porque el individuo va a ir adquiriendo cada vez más poder, se está empoderando, ahora que está de moda este palabra, se va a ir empoderando el individuo y eso va a hacer que los estados, que son el último gran intermediario de las relaciones humanas, pues vayan teniendo cada vez menos importancia. ¿Cómo ves ese mundo? Bueno, yo, pues mientras esperamos el glorioso advenimiento de esa panarquía, pues estamos dentro de estados. Es un final escatológico en el sentido finalista de la cuestión que yo veo difícil que lo veamos, no quiero desengañarte, Juan Pina, pero me parece que es un puro idealismo, me parece un puro idealismo y luego por ejemplo cuestiones, luego ejemplos como el de Letonia, hombre, Letonia, Estonia, perdón, Estonia, me parece que esas repúblicas exsoviéticas tienen cierto apoyo de otros estados, ahí lo dejo. Bueno, pues espero que les haya interesado, yo les agradezco mucho tanto a Juan Pina como a Iván Vélez su aportación, incluso su implicación emocional en muchos casos del debate, ya han visto ustedes, Iván, ha sido un placer, mil gracias por estar aquí. Yo quiero brindar por la nación española, aunque le quede muy poquito. ¿Podemos brindar o no? Yo brindo por la libertad de todos los seres humanos. Por la libertad de todos los seres humanos, también es otra opción, desde luego. Y de los seres no humanos, ya he puesto, ¿Por qué restringir? ¿A los ángeles los dejamos fuera? Cuando descubráis alguno, me lo contáis. Bueno, pues no sé si nos podemos marchar ya así al informativo de InterEconomía antes de decirles que, sí, me están diciendo por, vale. Iván, perdón, Juan, el Partido Libertario, si algún espectador de la redacción abierta de InterEconomía le ha interesado lo que ha escuchado de ti, ¿dónde pueden leer más de ti? ¿Dónde pueden acercarse a este partido? Yo creo que, bueno, básicamente en p-lib.es, que es la dirección del Partido Libertario en Internet, p-lib.es, y luego también les invitaría a conocer la Fundación para el Avance de la Libertad, que es fundalib.org. Fundalib.org. Iván, director de la Fundación de NAES, ¿cuál es la fundación de NAES? Es la fundación para la defensa, nada menos, de la nación española, pues, tres subredores de naes.es, y ahí pueden. de naes.es. Y tenemos un canal YouTube y tenemos, y vivimos de nuestros afiliados, ¿eh? Sí, nosotros también, ¿eh? Les dejo con el informativo de InterEconomía.